¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que usted puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en El Financiero Bloomberg TV. Hoy tenemos por invitado a un abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional. Se trata de un abogado postulante constitucional que ha mezclado, combinado esta tarea con la actividad académica. Se trata desde luego del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Le doy la bienvenida. Ministro, un gusto tenerlo aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues mire, arranco por lo que ha estado usted subrayando. Dijo en su informe con absoluta contundencia que logró la reforma del Poder Judicial, que no hay más redes de nepotismo, no más corrupción, no más influencias, incluso que ya no hay hostigamiento, acoso sexual. Y que, en cambio, hay un fortalecimiento de la carrera judicial, un fortalecimiento de la defensoría pública e incluso una innovación en la comunicación. ¿No teme usted que terminando su mandato, cuestión de días, finales de este año, todo eso se venga para atrás por los intereses creados en el Poder Judicial? En una primera instancia, lo que puedo decir es que muchos de estos avances se encuentran consolidados en la reforma judicial, constitucional y legal. De tal suerte que, de alguna manera, esto blinda que el que haya retroceso sea mucho más complicado. Por el otro lado, me parece que hay algunos avances, como lo que hemos hecho en Igualdad de Género, que difícilmente alguien se va a atrever a revertirlos. Y lo mismo, por ejemplo, el papel que ha jugado la defensoría pública. Veo complicado que hoy llegue alguien que diga que la defensoría pública, que en mi administración liberó a más de 44 mil personas pobres, ya no juegue el papel que ha venido jugando. Pudiera, quizás, eso sí, haber una menor intensidad, una menor fuerza para seguir avanzando y consolidando estas transformaciones. Pero lo que yo he dicho y pienso hacer es que una vez que yo deje la presidencia de la Corte y vote el 2 de enero por quien yo considere que es la mejor opción, no miraré para atrás. Quien llegue tendrá la responsabilidad de hacer lo que considere que es lo más conveniente, lo más adecuado para el Poder Judicial. Yo habré cumplido mi periodo y respetaré las decisiones que tome quien llegue. Muy bien. Ahora, a lo largo de cuatro años que duró su presidencia, usted estuvo sujeto a fuego cruzado o a dos fuegos. ¿Coincide con esa percepción que yo tengo? Desde luego que estuvimos en un momento muy polarizado el país y hubo intereses muy claros que quisieron tomar el Poder Judicial y particularmente a la Corte como un partido de oposición, como un opositor al gobierno en turno. Y al no habernos prestado a ello, pues tuvimos sujetos a un desgaste y a una narrativa que sí ha logrado penetrar en un sector de la sociedad de manera interesada, poco ética, pero así es la política. Lo importante es que nosotros hicimos lo que consideramos correcto y que entrego un Poder Judicial renovado, independiente o autónomo que más allá de la retórica puedo demostrar y acreditar, como lo hice en mi informe, con hechos y con datos duros, que efectivamente hay un nuevo Poder Judicial federal. Voy a regresar sobre ese tema, pero justamente quisiera rescatar de su informe un pasaje donde habla sobre ese particular, si le parece. Lo vemos. Adelante. Entregamos un Poder Judicial renovado, íntegro, moderno, profesional y con sentido humano, que responde con resultados, que rinde cuentas con datos duros, que resiste los embates de los factores reales de poder y que preserva su independencia con hechos y no con palabras, con sentencias y no con discursos. Ahí está su dicho. Me quedo con una expresión que me llamó poderosamente la atención. Resistió los embates de poderes fácticos. Usted ya dijo que hubo intereses en tomar el Poder Judicial y la Suprema Corte. ¿Cuáles fueron esos embates? Creo que es muy fácil verlo simplemente si se analiza la prensa, el Twitter durante estos cuatro años, cómo hubo una intencionalidad muy clara para tratar que la Corte se enfrentara en la arena pública con el presidente y con el partido en el poder. De eso se trataba, se trataba de intentar desgastarnos, presionarnos, deslegitimarnos para que en un momento dado buscáramos el apoyo, el respaldo de estos grupos que hablaban mal de nosotros todos los días para tratar de generar un paliativo hacia una imagen pública que ellos estaban empeñados en desgastar. Nunca lo hicimos y afortunadamente son una minoría, sin duda importante, pero al fin y al cabo una minoría, los datos duros los desmienten y ahí están los resultados. Tenemos una defensoría pública que defiende a los más pobres, igualdad de género, avanzamos en la paridad de género, avanzamos en el combate a la corrupción, al hostigamiento sexual, al nepotismo que por primera vez se ordena. Tenemos toda una justicia digital la más avanzada en el mundo, echamos a andar la reforma laboral y la consolidamos. Yo me quedo muy satisfecho con lo que se lograron estos cuatro años. Usted ya se podría mandar a hacer una playera que diga yo sobreviví a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es más duro, ministro presidente, resistir los embates de grupos de interés o de otro poder como lo es el Ejecutivo? Con el Ejecutivo tuvimos una muy buena relación, una relación de respeto, de confianza y de afecto, una relación cordial que más allá del discurso que el presidente tiene y que se entiende en la lógica política en la que está inmerso el país, fue muy respetuoso, nunca intervino los procesos internos del Poder Judicial, nos apoyó para lograr sacar adelante la gran reforma judicial, que fue reforma constitucional y legal, nos permitió que no avanzaran más de 100 iniciativas que pretendían tomar al Poder Judicial, de tal suerte que la relación con el Ejecutivo fue una relación muy fructífera, pero en la cual hacían mucho ruido otros actores políticos y también hay que reconocerlo un discurso que tiene una lógica política muy clara en la cual nosotros como juezas y jueces no debemos ni podemos intervenir y ser parte de esas disputas. En su calidad de ministro, antes de pasar a ser presidente, usted acusó presiones por parte del expresidente Felipe Calderón, esta vez no acusa. El presidente López Obrador no ha presionado a ningún juez y a ninguna ministra o ministro, estoy absolutamente seguro de eso. Lo que sí también estoy seguro, porque lo viví, es que el presidente Calderón sí lo hizo, aunque hoy la narrativa de derecha quiera presentarlo a él como un paladín del Estado de Derecho y al presidente López Obrador como un destructor de la institucionalidad del Poder Judicial. Ahora, en todo esto, más allá de las personas, ¿el Poder Ejecutivo fortalecido no desequilibra a los otros poderes de la Unión? Yo creo que aquí hay que entender lo siguiente. Primero, es lógico que si hay un presidente que tiene mayoría en el Congreso, esa mayoría juegue a favor de los intereses del presidente en turno. Eso se hace en todos los países. Eso no es... Lógico, digamos. Es lógico y no es contrario a la división de poderes. Es lógico, por eso son las elecciones. Si el electoral o de él le da al presidente una mayoría legislativa, es porque apoya que ese proyecto legislativo impere. Y por lo que hace el Poder Judicial, con independencia de la legitimidad, de la popularidad o del poder que pueda tener uno u otro presidente, nosotros tenemos que seguir siendo el órgano equilibrador, el poder defensor de la Constitución, el árbitro constitucional. Vamos a hablar de eso más adelante, ministro presidente. Ahora, yo tengo la impresión de que frecuentemente el Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador, le hacía pagar a los jueces los platos rotos por los fiscales. ¿Puedo pensar, es correcto ese pensamiento? Yo creo que en muchos casos los asuntos no caminan o se tiene que liberar a ciertas personas porque hay errores en la forma como se integran las averiguaciones o como se detiene a las personas. Y cuando me refiero a errores, me refiero a violaciones constitucionales, violaciones a los derechos humanos. No me estoy refiriendo a errores si faltó una hojita. Procedimentales. No, errores serios porque el debido proceso es un derecho humano. Y hay muchos casos efectivamente en que por errores o por corrupción en otras áreas, después paga los platos rotos el Poder Judicial Federal. Habrá otros casos en que como toda institución, a veces los jueces y las juezas también pueden equivocarse. Pero estoy convencido de que el Poder Judicial Federal en el ámbito, digamos, de los delitos federales es el poder que realiza con mucho mayor profesionalismo su labor y el que actúa con una mucho mayor seriedad. Tengo la impresión de que se ha puesto el acento de la reforma en el Poder Judicial, tanto por la vía de la oralidad como por la vía de los hechos que usted llevó a cabo durante su presidencia. Pero que no la ha habido, a pesar de que se volvió autónoma independiente de la Fiscalía, una reforma integral que me incluya no solo la impartición y la administración de la justicia, sino también la Procuración. A su parecer, ¿falta una reforma que me contemple a ambas entidades? Nosotros hicimos una reforma al Poder Judicial Federal. Correcto. Esa fue nuestra responsabilidad y creo que cumplimos. Ahora bien, he dicho en muchas ocasiones que hace falta una gran reforma a la justicia local. Tenemos que revisar cómo están actuando y con qué instrumentos jurídicos todos los poderes judiciales de los estados y todas las fiscalías del país. Y por supuesto que si vamos a hacer una reforma de la justicia, habría que también analizar lo relativo a la Fiscalía General de la República, si el sistema penal acusatorio requiere una revisión, en qué partes, etc. Creo que sí valdría la pena generar una reflexión colectiva para llevar a cabo una gran reforma de la justicia. Nosotros completamos una gran reforma del Poder Judicial Federal, pero falta la reforma de la justicia sin duda. Ahora bien, de algún modo la ampliación del catálogo de delitos graves susceptibles de prisión preventiva y de algún modo el abuso justamente de la prisión preventiva oficiosa, a la cual usted mostró oposición, ¿no es de algún modo el salvavidas de la negligencia de las fiscalías? Yo he votado tres veces consecutivas que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y consecuentemente me parece que debería desaparecer. Y efectivamente, la prisión preventiva oficiosa permite que haya mucho menos rigor en las fiscalías y también en los jueces para que una persona esté en prisión sin que se haya acreditado que es responsable. Por supuesto que si damos el paso para que la prisión preventiva oficiosa termine y todas las prisiones preventivas sean justificadas, es decir, que toda persona que se decrete que va a seguir su proceso en prisión se justifiquen las razones por las cuales esta persona en específico debe estar privada de su libertad, exigirá una labor de todos los que participan en el sistema de justicia de mucha más seriedad y profesionalismo, desde quien les toca detener a las personas, las fiscalías y por supuesto también las juezas y jueces federales y locales. Retomo algo que ya me mencionó, que yo le dije que quería tratar un poco más a fondo. Me dice usted que el Poder Judicial es un poder equilibrador. Me dice usted que hubo intereses que intentaron tomar al propio Poder Judicial y yo quisiera volver a proyectar un pasaje, no de ese informe, sino de la última conferencia de prensa que dio ya en noviembre. Gracias. La Corte en particular, pero todas las juezas y jueces federales, somos los baluartes, somos los guardianes de la democracia mexicana, porque somos nosotros los guardianes de la Constitución y de los derechos humanos. El papel que jugamos nosotros, por supuesto, que es un poder equilibrador. No somos un partido de oposición como se ha pretendido por algunos. No somos una oposición al gobierno. Tampoco somos gobierno. Somos el poder equilibrador. Somos el poder controlador. Somos la última palabra del sistema jurídico mexicano. Somos la última palabra en defensa de la democracia. Ahí está. ¿No corre el peligro la Suprema Corte de Justicia de ser presa de la disputa por el poder? La Suprema Corte, y no solo en México, en todos los países, siempre va a ser objeto de que los actores políticos quieran tener una posición favorable a ellos. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, con la integración actual de la Corte. Podemos ver lo que está sucediendo en España, tanto en el Tribunal Constitucional como en la falta de integración del Consejo de la Magistratura. De tal suerte que es normal que el árbitro, el defensor de la Constitución, la última palabra del orden jurídico, sea muy codiciado para que los actores políticos primero traten de poner gente afín a su ideología. Esto sucede en todo el mundo. Y una vez que los órganos están integrados, claro que se busca con acciones, con controversias, con discusiones, con debates políticos, tratar de inclinar la balanza a un lado o a otro. Esto es normal y es lógico. Las ministras y los ministros lo que tenemos que hacer es actuar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, argumentar nuestros votos, porque ahora parece que estamos como en un partido de fútbol. Si fallamos al lado que le gusta una parte de la tribuna, estamos bien, y si no, estamos mal y nos chifla la otra parte de la tribuna. Más allá del sentido de los votos, lo que se tendría que analizar, sobre todo por quienes se dicen académicos, es las razones y los argumentos de los votos. Y esto es lo que no se han analizado estos cuatro años. Se descalifica algunos porque votan en un sentido o en otro, pero no hay un análisis de las razones por las cuales votamos en un sentido o en otro sentido. Y creo que aquí es la responsabilidad de todos nosotros, quienes integramos la Corte, que cada voto que emitamos, pero sobre todo en los asuntos más delicados, más complejos, esté suficientemente sustentado con una argumentación que puede ser opinable, pero que nunca se pueda decir que es arbitraria o interesada. Ahora, el constante recurrir a la Corte por parte de los partidos de oposición, la oposición partidista y por parte de la resistencia civil, ¿no acusa un fracaso de la política? Me parece que, por un lado, es normal ante un país tan plural con tantos partidos políticos y en este momento tan polarizado que todo se trate al final de resolverse por una vía procesal adecuada que es el Tribunal Constitucional. Y que todos los partidos y todos los actores sigan acudiendo a la Corte y al Poder Judicial Federal demuestra que el Poder Judicial Federal y la Corte son independientes. Si no, no acudirían a nosotros. Demuestra eso, pero también demuestra lo contrario, que son incapaces de encontrar acuerdos. Y por el otro lado, también es cierto que, derivado de la propia polarización, pero no solamente porque esto ocurría ya desde hace tiempo, y quizás también porque los mecanismos de recurrir para resolver conflictos políticos constitucionales a la Corte son todavía recientes en nuestro país, de 95 a la fecha, nos hace falta tratar de privilegiar más los acuerdos políticos, porque hay leyes que se impugnan incluso cuando se votan por unanimidad y después se impugnan. Tiene razón en eso. Me parece que entre más se privilegie la política y los acuerdos, menos cosas llegarán a la Corte. Pero la Corte, mientras sigan llegando asuntos, tendrá que seguir resolviéndolos con imparcialidad, con neutralidad. Son, por supuesto, muchísimos asuntos los que llegan, pero creo que la Corte está demostrando que ha podido estar a la altura de las circunstancias, del momento tan delicado políticamente y socialmente que vive el país, y sigue teniendo la confianza de los actores políticos para que sea la Corte quien diga la última palabra. Muy bien, si me permite, vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 Estamos ya de vuelta con el ministro Arturo Saldívar, presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Ministro, echaron abajo varias de las iniciativas presidenciales que fueron aprobadas por el Poder Legislativo. Sin embargo, hay la queja de que hay iniciativas o leyes ya de algún modo impugnadas que no han sido resueltas por la Corte, siendo que son principales, en particular aquellas que tienen que ver con lo que algunos consideran la militarización de la seguridad pública. ¿Por qué ese retraso? Primero, porque la Corte recibe más de 16 mil asuntos al año. Entonces, la Corte, en estos cuatro años de mi administración, ha tenido el Pleno su mayor productividad en su historia. Sí, la Corte resuelve muchos asuntos, muchísimos, y salvo que nos pidan una atención prioritaria, que se puede pedir, pues los asuntos se tienen que ir resolviendo, no conforme van llegando, sino conforme las ministras y ministros van teniendo los proyectos. Se ha dicho muchas veces, mintiendo, que el presidente de la Corte tiene nunca con los proyectos. Eso es falso. Los asuntos cuando tienen proyectos se listan y se resuelven. Hemos resuelto más de 14, 15 asuntos muy relevantes, la mayoría de ellos contrarios, por cierto, al gobierno, al partido en el poder, y parece que esto como que se omiten los análisis que se hacen sobre la Corte. En materia de lo que se ha llamado el tema de las Fuerzas Armadas, acabamos de resolver el decreto por el cual el presidente dispone de las Fuerzas Armadas en ejercicio del transitorio de la Reforma de 19, y nosotros hemos dicho que ese decreto, por una mayoría de ocho ministros, es constitucional. Le hemos dado ya carácter prioritario a todos los asuntos que siguen en materia de Fuerzas Armadas, y seguramente en el primer semestre del próximo año se van a resolver. Lo que me llama mucho la atención de quienes me critican es que saben claramente quiénes son los ponentes, y nunca los han tocado ni con el pétalo de una rosa. No dicen, tal ponente tiene tres años sin el asunto tal, tal ponente tiene dos años y medio y no ha tenido el proyecto del asunto tal. Yo, como presidente de la Corte, he asumido el costo, nunca he dicho los nombres de mis compañeros, nunca he marcado que les he llamado la marca a ellos, he asumido el costo, pero sí quiero señalar la mala fe de quienes así actúan. Y así actúan porque, curiosamente, los ministros que tienen esos asuntos tradicionalmente votan en contra del gobierno, y supongo que por eso no quieren evidenciar que no han presentado los proyectos y se les hace más fácil acusar al presidente de la Corte. Le pasan la factura a usted, no a quienes tendrían que diseñar el proyecto de sentencia. Exactamente. Y yo lo he asumido porque yo soy el presidente de la Corte y yo no voy a estar repartiendo culpas, simplemente señalo, y lo he dicho muchas veces desde hace como tres años, que esto es falso, pero se sigue repitiendo y como la mayoría de la gente no es enterada de cómo funcionan las cosas en la Corte, compra esta narrativa a pesar de que es absolutamente falsa. ¿La dilación no es complacencia con el Poder Ejecutivo? Por supuesto que no. Primero porque son distintos ministros o ministras que tienen los asuntos. Son asuntos muy complicados que requieren un estudio muy especial y que al mismo tiempo los ministros y ministros estamos sacando asuntos todas las semanas, tres días a la semana en el Pleno, un día a la semana en las salas y sacamos muchísimos asuntos al año. Le reitero, es la mayor productividad de la Corte en su historia estos cuatro años y eso es lo importante. Hay quien dice, es que son asuntos estatales, son los asuntos que llegan y un asunto estatal de Yucatán puede no tener interés para quienes vivimos en la Ciudad de México, pero para la gente de Yucatán sí, o por la de Nuevo León, o para la de Colima, o para la de Querétaro. Esos asuntos locales también son importantes, también tienen que ver con la gente y se tienen que resolver por la Corte y es lo que hemos hecho. Ahora, a usted le va a tocar un momento particular, ya hubo, usted me hablaba de que cuando hay la solicitud de una atención prioritaria a algún asunto, se toma en cuenta. Santiago Krill, presidente del Congreso, ya solicitó que se atienda con celeridad las controversias o las acciones de inconstitucionalidad en relación con la reforma electoral. ¿Qué piensa de eso? Justamente, se acordó ya por el Pleno a aceptar esa solicitud del diputado Santiago Krill y se les va a dar una atención prioritaria a todos los asuntos que él no solicitó, salvo a uno que ya había sido resuelto. Muy bien. Ahora, usted dijo en su informe, me llamó poderosamente la atención, que cuando se aplica el derecho ciegamente, sin mirar el contexto de la persona, que es en materia del interés, se perpetúa la desigualdad. Frecuentemente el presidente habla de que si hay que optar por la justicia o por el derecho, es la justicia. ¿Usted cómo resuelve esa aparente dualidad? Nosotros, como jueces constitucionales y juezas constitucionales, tenemos que resolver todos los asuntos con perspectiva de derechos. Y dependiendo del tema, con perspectiva de género, con perspectiva de discapacidad, con perspectiva de orientación sexual o identidad de género, con perspectiva cultural de pueblos indígenas o afromexicanos, etc. La Corte ha sacado un número muy importante de protocolos que nos ayudan a resolver esos asuntos con sentido humano y sentido social. No resolvemos el derecho en un laboratorio. No podemos resolverlo al margen del dolor humano. Y sin afectar la igualdad procesal, tenemos que resolver los asuntos con sensibilidad social y humana. Y por eso hay reglas y técnicas que nos exige la propia Constitución. La Constitución nos establece que todos los asuntos tienen que interpretarse con el principio pro persone, pro persona, viendo aquello que beneficia de mayor manera al derecho humano en conflicto. De tal suerte que a eso me refiero. Resolvemos los asuntos como un robot autómata, como un robot de antes, porque ahora con inteligencia artificial quién sabe qué puede ser. Como un robot clásico, autómata, sin sensibilidad, sin pasión, sin vemencia, como si los expedientes fueran hojas de papel, como burócratas judiciales, o resolvemos el asunto como jueces sensibles del dolor y del sufrimiento humano y viendo que esta Constitución social transformadora de 17 y esta Constitución que se reforma en 2011 para privilegiar los derechos humanos sea una realidad en la vida de la gente, sobre todo los que menos tienen, los pobres, los olvidados, las mujeres, los grupos de la diversidad sexual que son discriminados todos los días en México. ¿Usted diría que aquella frase tan socorrida de que la justicia debe de ser ciega no debe de serlo tanto? Lo que pasa es que esta es una frase que se hace en un contexto completamente distinto. La justicia debe de ser imparcial, sí, la justicia debe de ser imparcial, pero desde el punto de vista sustantivo, no meramente formal, porque a veces la igualdad formal ante la ley lo que generan son estereotipos y esquemas de dominación que siguen por mucho tiempo. Las leyes aparentemente neutras, de las cuales se derivó, entre otras cosas, por ejemplo, la discriminación sustantiva de las mujeres. Por eso tenemos que ir avanzando hacia un derecho con perspectiva de derechos humanos, siempre viendo que estos derechos humanos se hagan realidad en la vida de las personas y que los tecnicismos no nos sirvan de pretexto para perpetuar desigualdades e injusticias. Tuvo usted un acto en mayo que a mí me llamó mucho la atención. Usted fue objeto de crítica por haberlo llevado a cabo, que fue visitar el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Yo sí creo que de pronto los jueces deberían de ver qué es lo que provoca o el hecho de postergar una sentencia o de no ver la materia que están juzgando. ¿Usted se inclinaría porque los jueces visitaran frecuentemente los penales para que vean el efecto de su acción? Yo fui a Santa Marta, Catitla, invitado por más de 660 mujeres. Las miré a los ojos, las escuché. 220 mujeres estuvieron ahí con nosotros. Fue un momento, unas horas muy conmovedoras, muy fuertes. Y las mujeres tuvieron esperanza porque por primera vez alguien las volteó a ver. Yo no fui para la foto. Celebré un convenio con Claudia Sheinman, que está de gobierno, a la cual agradezco mucho, para que nuestros defensores y defensoras pudieran defender en asuntos locales. Estamos defendiendo hoy a más de mil mujeres. Hemos liberado ya nueve y yo creo que próximamente liberaremos muchas más. Hemos liberado más de 41 mil personas pobres en menos de cuatro años. Esto nunca había sucedido. Es el 20% del padrón carcelario de México. ¿Y esto qué significa? Significa ser empático con el dolor humano. No podemos ser jueces encerrados en una burbuja. Muchos me criticaron porque decían que iba para la foto. Protagónico, exhibicionista. He demostrado que no fui para la foto. Y si me llaman protagónico por hacer mi trabajo, lo soy. Pregúntenles a las mujeres de Santa Marta, Catitla, si vale la pena o no, un ministro protagónico hubieran preferido que nadie fuera a verlas. Sin duda. Tuviste una expresión fuerte prácticamente al cierre de su informe del jueves pasado. La leo. Para la gran mayoría del pueblo, la justicia no es más que una palabra vacía. Acceder a tribunales que resuelvan sus disputas y que defiendan sus derechos una promesa sin cumplir. En una escala de 1 a 10, ¿qué calificación le pondría al sistema de justicia en México? Hay que decir primero que cuando yo hago esta aseveración me refiero a todo el sistema de justicia. Sí. No al sistema del poder judicial. Correcto. Tenemos un país muy injusto, clasista, racista, sexista, que en muchas ocasiones castiga la pobreza y no la delincuencia. Nuestras cárceles están llenas de personas pobres, simplemente por el hecho de ser pobres y que no pudieron tener una defensa. Para ellos y para ellas el sistema penal mexicano, y sobre todo me refiero al sistema penal, está reprobado. El sistema familiar también. ¿Cuántas mujeres sufren violencia vicaria en México? Miles de mujeres que usan a los hijos y a las hijas, los hombres, para castigarlas, para violentarlas. A ellos y a ellas me refiero. Tenemos que ser autocríticos. Yo lo fui con el Poder Judicial Federal, entrego un Poder Judicial Federal renovado, pero no cierro los ojos de que tenemos que seguir avanzando a una reforma integral de la justicia hasta que la dignidad y la igualdad se vuelva costumbre, como he dicho muchas veces, que no es frasenía, porque mientras los pobres y los más marginados de este país no sean volteados a ver, no sean escuchados y sigan siendo presa de un sistema judicial ausente, corrupto, insensible, este país no va a poder seguir adelante y va a seguir teniendo un dolor tremendo todos los días. Paso a lo que sigue a Arturo Saldívar. Lo han candidateado como fiscal general de la República, lo han llegado a candidatear ya como presidente, como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Usted ha dicho, yo voy a terminar mi mandato como ministro 30 de noviembre del 2024. Si hay algo donde yo pueda servir mejor, lo voy a considerar. ¿Esas dos posiciones le llaman la atención, le interesan? En este momento yo sigo en lo dicho. Yo concluiré mi función como ministro hasta el día que fui nombrado. Si surge algo que me interese, para lo cual no solamente es qué cargo es, sino en qué coyuntura, para qué, con qué posibilidades de seguir transformando y mejorando al país, lo ponderaré. Por el momento yo no estoy buscando ningún cargo, no me estoy candidateando, no estoy haciendo campaña para nada, seguiré haciendo lo que a mí me toca como ministro. Y por cierto, como ministro y ser presidente de la Corte, seguiré haciendo TikTok, y no para candidatearme, sino para seguirme acercando a los jóvenes de nuestro país. Ya vi que trajo tenis, como dice. Sí, para que vean que sí los uso y que no era nada más para un video. Muy bien. Déjenme cerrar la entrevista, ministro, con un último pasaje de su informe. Si le parece, lo vemos. Claro. Ahí está su dicho. Sí. ¿Qué llamado haría para cobrar conciencia cabal de ese problema ancestral que es de la falta de justicia social, la desigualdad? Creo que requerimos generar efectivamente una conciencia social sobre esto. porque el presidente López Obrador tiene la popularidad que tiene porque la gente pobre se siente por primera vez tomada en cuenta. Esa es la verdad. Y hay ciertos grupos, ciertas élites que nunca se han tomado la molestia de voltear a ver a los más desfavorecidos. Tenemos que estar conscientes que con independencia de nuestras visiones de nuestras ideologías, no podremos salir adelante como país si no buscamos una unión entre todas y entre todos que tenga como pilar fundamental la justicia social y una mayor igualdad. Mientras haya estas desigualdades, mientras haya gente que no tiene lo más mínimo, mientras haya gente que no tiene justicia, que es abusada todos los días, que desaparecen a sus hijos y a sus hijas, que las madres las tienen que estar buscando por todo el país sin ningún recurso, mientras sigan matando 12 mujeres al día por el hecho de ser mujeres, mientras siga habiendo tal violencia, mientras siga habiendo tal odio y tanta discriminación, nuestro país no va a poder seguir adelante, no nos engañemos. La justicia social es esencial si queremos tener un país próspero y un país moderno. Esto no es una cuestión de ideología, está en la Constitución. La Constitución mexicana es la primera Constitución social del mundo y no la hemos honrado. No hemos sido capaces de darle un mejor nivel de vida a la gente más pobre de México y no hemos sido capaces de romper estereotipos y desigualdades históricas hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños, hacia los grupos de la diversidad sexual, hacia nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, hacia las personas con discapacidad, hacia muchas y muchos mexicanos. Entonces, seguimos siendo, lo digo y les molesta que lo digo, lo digo un país sexista, un país racista, un país clasista. Y ojalá todos lo reconozcamos porque la única forma de salir adelante es reconocer los problemas que tenemos. Pues yo le agradezco muchísimo, le aprecio muchísimo la disposición, ministro. Al contrario, muchas gracias, don presidente. Pues ahí tiene usted al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte saliente y así como le agradezco a él, le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.